Así es, muy buenos días, licenciado Aldo Enrique y compañeros en los estudios de noticieros hoy mismo. Estamos ubicados precisamente en el anillo periférico en donde se ha registrado este aparatoso accidente. Como ustedes pueden observar en las imágenes, esta unidad, este vehículo tipo turismo ha volcado, este se conducía por el Boulevard Suyapa, pero es importante mencionar que son dos vehículos los involucrados en este accidente. Este es uno de ellos que desde el Boulevard Suyapa, desde las alturas del barranco que ustedes pueden observar, ha volcado y ha venido a dar hasta esta calle que conduce hacia la Basílica de Suyapa. Pero son dos, como les mencionaba, las unidades que están involucradas. Es un autobús, una unidad de transporte que también se conducía por el Boulevard Suyapa. Y esta, como ustedes pueden observar aquí, los árboles, porque sin poder detener su unidad, el conductor se fue a impactar hasta el otro lado del anillo periférico, precisamente cruzando la mediana y impactando fuertemente hasta un muro de tierra. Esto, pues son secuelas que han quedado aquí de este accidente, bastante vidrio, bastantes ramas, porque por aquí, pues desde la calle del Boulevard Suyapa, fue que este vehículo de la unidad del transporte se cruzó, cruzando, saltando también la mediana, que ustedes, pues, están observando en las imágenes que les estamos compartiendo, haciendo el recorrido que este carro, pues, realizó, cruzó por todo aquí, como ustedes pueden observar, compañeros, y fue a impactar a ese muro de piedras que ustedes pueden observar. Ahorita estamos cruzando la calle para poder llegar hacia donde vino a parar la otra unidad que está involucrada en este fuerte accidente. Al interior de esta unidad de transporte, afortunadamente, no se conducían pasajeros. El único que iba era el conductor de esta unidad de transporte que ha venido a impactar a esta zona, a esta pared rocosa, ubicada en el anillo periférico. El conductor de esta unidad, pues, resultó con heridas y tuvo que ser trasladado de emergencia por ciudadanos, porque, lamentablemente, el servicio de ambulancia que solicitaron no llegó a tiempo, estaba demorado, y como ustedes pueden observar, el impacto de esta unidad de transporte público ha sido bastante fuerte. Solamente el conductor se dirigía al interior de ella, quien resultó herido, y, afortunadamente, cerca de la zona se encontraba una persona que tenía conocimiento de primeros auxilios y le brindó las atenciones necesarias. Mientras buscaban una manera de poder trasladarlo hacia el hospital, ya en el lugar de la zona se encuentran policías, miembros de la Policía Nacional, hay ambulancias también, pero la persona que resultó herida tuvo que haber sido trasladada por cuenta de ciudadanos. Compañeros, con este contacto retorno con ustedes a los estudios de Noticieros hoy mismo.